Para facilitar los pagos y apoyar el bolsillo de las familias, el Ayuntamiento de Benito Juárez amplió un mes más la Jornada de Incentivos Fiscales 2020 y Regularización de Trámites, ya que concluía el 30 de septiembre y ahora se podrá aprovechar hasta el 31 de octubre. La Presidenta Municipal Mara Lezama anunció que es respuesta a una petición de empresarios y representantes del sector económico, ya que les permite ponerse al día y avanzar en la reactivación económica ordenada, paulatina y responsable que se emprendió en Cancún.